¿Ya le dijo su dentista que se está rompiendo los dientes? ¿Ya lo descubrió usted? ¿Es de los que en la noche así aprieta los dientes y dice que no le pasa nada? ¿Su dentista ya le mandó una cosita que se llama guarda y que como que no nos acostumbramos a usar? Bueno, pues todo eso es para protección de nuestra boca, de nuestra salud vocal, bucal. Esta salud que necesitamos esté excelente, excelente porque ahí empieza una buena digestión y también nuestra presentación, nuestra boca es nuestra tarjeta de presentación, ¿cierto doctor? Por supuesto. Sin duda. Vamos a hablar de bruxismo y algunas otras situaciones que dañan nuestras piezas dentales. El doctor Alfredo Sacar es nuestro invitado estelar esta ocasión. Bruxismo, ¿eso de que se me rompan los dientes no es por la edad, doctor? Pues mira, hay gente que se trata muy mal los dientes, que los trata con muchos ácidos, con muchas cosas y eso provoca evidentemente destrucción del esmalte de los dientes. Esa es una parte. La otra parte es el rechinar los dientes. ¿Es diferente? Y los rechina, sí, sí, sí. Porque digo, una de las cosas para poder neutralizar el pH es fundamental para no tener que tener los dientes sensibles. O sea, la gente que dice que tiene la sensibilidad brutal es porque usa limón o, digo, limón, dos, tres gotitas no hay problema. Pero se toma un jugo de naranja en ayunas, se va a trabajar y después se toma un Gatorade después del... ¿Y qué es lo que pasa? Pues está destruyendo los dientes, ¿no? Es una manera de destruir el esmalte de los dientes. Y por otro lado es los malos hábitos. Los malos hábitos y además de malos hábitos es también, además de ser un bruxismo, problema dental, es uno de tantos capítulos en los desórdenes del sueño. O sea, ojo, el bruxismo tiene que ver directamente... Es, es un desorden del sueño. Del sueño. Como el insomnio, como... Las piernas locas. Todo eso, el bruxismo es un problema de... Trastorno del sueño. Trastorno del sueño. Oye, pero a ver, explícame con detalle. Yo les comentaba ahorita al empezar, aprietas y te vas rompiendo las piezas, pero en sí, ¿en qué consiste el bruxismo? Mira, te voy a platicar algo que se hizo un estudio en la Universidad de San Diego, en la Universidad del Sur de California, en San Diego. El doctor Tanaka, maestro, hizo un estudio de qué pasaba con el bruxismo. Porque digo, los que estudian desórdenes del sueño, lo toman como... Eso no tiene nada que ver. El insomnio es como más... Sí, o las piernas locas o... Pero el bruxismo no. Entonces se rechina muy... O sea, ya estás nervioso, ¿no? Nada más. Sin embargo, toma este dato que es importante. En mi boca, en tu boca que tiene dientes, 80 kilogramos por pugleada cuadrada es lo que aguanta que puedas morder. La fuerza. De ahí, ya hay unos semáforos que dicen, aguas, porque suéltale, porque te estás rompiendo los dientes, ¿no? Entonces, es 80 kilogramos por pulgada cuadrada. Este maestro sentó o acostó a 25 gentes y los monitoreó con polisomnografías, los detectó que es lo que estaba pasando. Y se encontró que un bruxista, como todos los que podemos estar aquí. Aquí, ajá. En lugar de 80 kilogramos por pulgada cuadrada, rechinan o aprietan a 500. Entonces, puedes morder un exdirectorio, porque ya no hay. Ajá. Ajá. Directorio sección amarilla. Telefónico. Ajá. Lo muerdes y lo pelas, ¿no? Entonces, fíjate la... La fuerza. La fuerza que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que los sensores, los sensores que te dicen, ábrele a los 80, también se van a dormir con el paciente. Y entonces, el cerebro le encanta ese rechinidito, ese... Ahí liberas, liberas, liberas la tensión. Liberas que estrés, tensión, angustia. Entonces, digo, mete insurgentes y chola y vas a ver a la gente como... Ajá, ajá, ajá. ¿No? Sí, sí. Y la gente no se da cuenta, no se da cuenta de lo importante que es usar un aguardo cruzado. Ay, es que me choca porque no puedo dormir, porque me apriete y porque... Está bien, vete en 10 años lo que vas a hacer. Nos vemos en 10 años. Yo les digo a los pacientes, mira, ve y chécate y chéquense ustedes en un espejo en donde pasan jugando los dientes de adelante con los dientes de arriba. De atrás, ajá. Y hacen una huella de destrucción. Entonces, los pacientes dicen, oye, yo no hago esto. Ahí está la huella. ¿Cómo no? Ahí está. Ahí está, la huella perfecta de uno con otro, ¿sí? Sí. Y es una forma de darse cuenta. Es estrés, insistimos, estrés, tensión, angustia, ansiedad. Todo lo que me acabas de decir. Todo, ajá. Todo lo que yo no logro externar de otra manera. Es correcto. Ejercicio, mal humor, no sé. Ajá. Y todo eso, además de lastimar los dientes per se, la materia dura del diente, pues ese movimiento afloja los dientes. O los rompe. O los rompe. Y entonces ves gente que está fracturada. Un diente central, más o menos el promedio de lo que mide, son 10 milímetros, 11 milímetros. Es un diente sano anterior. Llegan pacientes con 4 milímetros. Sí hay unos que tienen la boca. Que parece que mordieron un esmeril, ¿no? Ajá. Y entonces es tremendo porque, oye, es que no me había dado cuenta que me estaba yo destruyendo de esa manera. Y son destrucciones en donde hay que rehabilitar toda la boca, ¿no? Entonces tengan cuidado con el tema de estar jugando nada más con el bructismo. Pónganse un aguardo cruzal. Otro pecado mortal. Hay diferentes... Todo el mundo tiene que vender, ¿no? Sí. Sí. Si no, pues bueno. Ajá. Entonces le voy a hacer un aguardo cruzal. Y es un aguardo cruzal de esas de blanqueamiento. Para usar el blanqueamiento que son delgaditas. Como chiclositas. Como chiclositas. Como de... Ajá. Al cerebro le encantan los chiclosos. Le encanta. No sabe que está haciendo daño o que está bien o que está mal. Se entretiene muy feliz. Pero se entretiene maravilloso. Cuando tú le pones una superficie dura y llega todos los dientes de abajo y pegan ahí juntos todos, la mandíbula hace y se afloja. Pero si tú le pones algo blandito... A jugar. El cerebro está... El bluxismo empieza ahí. Porque hay dientes que están con la cúspide tantito para un lado, tantito para el otro. Y el cerebro y el sistema empieza a querer quitar esa, digamos, esa estorbo. Esa evasión, ese estorbo. Ese estorbo que tiene ahí. Y a partir de eso empieza ahí a bruxar. Y entonces el cerebro dice, híjole, está delicioso, ¿no? Entonces tiene que ser rígida. Sí, claro. Tiene que ser rígida y no puede ser blandita. ¿Me la puedo poner aunque no tenga bruxismo? Sí, por supuesto, claro. Es una protección. Es una protección, claro. Yo todas las rehabilitaciones que hago las termino con una guarda oclusal. Ya cuando cierre el moñito del tratamiento. El moño del tratamiento es la guarda oclusal. ¿Se rompe al final? ¿Se desgasta? ¿Cambian mis dientes? Qué bueno. ¿Me la cambio cada cuando? Que se desgaste es lo que quieres. Que se desgaste la guarda oclusal, que no se desgasten los dientes. Ese daño que veo en la guarda es lo que estaría haciendo en mi boca. Sí, claro, por supuesto. Y tiene una vida útil de un año, año y medio. Según cada quien, ¿no? Se empieza a pigmentar y a poner fea y entonces ya no te gusta ponerte algo contaminado y feo y amarillo en la boca. Entonces lo cambias. Pero créeme, es impresionante la cantidad de gente que no puede ya dormir sin guarda. Es increíble. Y se van, por ejemplo, fuera de México y se les olvida la guarda y es como la pastilla para el corazón. De veras, regresan con dos dientes rotos, ¿no? Es increíble, increíble. La naturaleza es increíble. Pero bueno, hoy aprendimos que hay que proteger nuestros dientes y que el bruxismo es un problema de nuestros dientes, pero también trastorno del sueño. Claro. Y además, sí es importante que usen una guarda que no sea blanda. Chiclosita. No blanda. No blanda, que sea dura. ¿Ok? Es muy importante. Pues con eso nos quedamos hoy. Gracias, doctor Alfredo Sacar por tu presencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Cada quien que saque las conclusiones que más le convenga. Pero la visita al odontólogo siempre será necesaria. Les recuerdo, esto fue Vejez Creativa. Gracias. 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 Gracias.